No sabes cómo es eso, Marge. Yo soy el que va todos los días ahí a romperse la alma. Y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo, y eso es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. ¡Olvídalo, Marge! ¡Esto es el barrio chino!